Bueno, me encuentro con mi mamita de McDonald's. Estamos grabando, además ahí con Maria. ¿Sí o no? Maria. Estamos grabando Almuerzo Colombiano de McDonald's. ¿Sí o no, mamá? ¿Cómo se siente actuar en estos videos? Chévere, chéverísimo. ¿Sí? ¿Estás actuando todo? ¿Y la maquillada, la alambrada, todo? No, estoy un poco despeinada, pero no más. Estoy feliz. ¿Sí? Esto está fabuloso. ¿Sí? ¿Y te aprendiste bien el libreto y todo? Pues ahí tratando, pero ahí vamos, vamos. Desde que los jefes digan que sí, está bien. ¿Sí? Los jefes. Porque estamos también con los jefes. ¿Sí o no, Mario? Sí, sir. Exacto. Estamos con la cámara, la ultra mega. We're standing, we're standing, we're standing, we're standing, we're standing, we're standing, frame rate, we're standing. ¿Y esas? Te faltó Benrock. ¿Cómo? Te faltó Benrock. Ah, Benrock. Esos son... Ay, eso es... Pero ahí se consigue... Estas cámaras se consiguen ahí en la octava. Eso... Ahí ya se consiguen en la octava. Eso... Ya sé. Eso son cámaras que se consiguen como en la octava, ¿sí o no? Sí. Allá le hacen... En la peña. En la peña. Entonces, eso es... Y todo aquí con el equipo de grabación. Y esto está todo iluminado. Vea, y está... Esto es... Imagínense. Por favor, cuádreme. Súbeme. Mire, ese es el director, mamá. ¿Qué opinas del director? Está churrísimo. ¡Mamá! ¡Por favor! ¿Cuál es? Mamá. Me gusta esa barba. Ese, ese. Hace huevo con el pelo. ¡Mamá, por favor! Mi mamá es real. Mi mamá es real. Toda mamá es real. Aquí. Almuerzo con el piano de McDonald's. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Mamá? ¿Y qué? ¿Qué opina del otro? Eso fue traído de Japón. ¿De Japón? El voz trajeron de Japón. De Japón. Mire, y ahí está la chica. Nuestra gran actriz. María. María Callas. María Callas. ¿Cómo? María Callas. Eso. Toda la gente. Estamos aquí grabando. ¿Qué? Él es Mamicho. Mamicho. ¿Por qué Mamicho? Porque se llama Mauricio, pero el hermanito, ¿sí? La leyenda dice que tu hermano te decía... Mamicho. En vez de Mauricio. Mamicho. Entonces se quedó... Mamicho. Mamicho. Dice que Mamicho, pero él es Mabricio. Mabicha. Mamicho. Entonces, un saludo. Sí, bonito nombre. Bonito nombre. ¿Y qué es lo que opinas del director? El director es Carlos Luis Suñado. ¿Sí? Está guapísimo el director. Está chedrísimo. Guapo. Pinta. Ese man es muy pinta. Mire. O sea, mi mamá opina que tú eres pinta, Mario. O sea, que tú eres... Tú eres mi papá. Mire. Uy, voy a hacer... Ya acciono, ¿no? He visto demasiado. Guapo. Guapo. Guapo.